Hola que tal a todos gamers aquí Femint y como siempre espero que estén super mega turbo host Bienvenidos una vez más al canal señores y te estoy trayendo el capítulo número 6 de El Maravilloso Mundo de Femint Vamos a ponernos en difícil y vamos a comenzar, la verdad ya tenía tiempo que no jugaba Minecraft y menos en mi mundillo señores Estuve ocupadillo con un juego llamado Guardians of Middle-Earth, dos días que no toque el Xbox, año nuevo, etc, etc, etc Y bueno señores ya tenemos muy abandonado el Minecraft, así que lo que vamos a hacer es vamos a darle, vamos a darle, darle, darle Aquí vamos a poner este otro y vamos a agarrar todos estos, así, perfecto, perfecto, oh yeah, oh yeah, morro, perfecto señores Aquí tenemos este aquí, pum, pum, ya tenemos este listo, este ya está listo, are you ready? No, no estaba listo Este ya está listo, yeah, me llevo uno, a ver ponte, a ver este, uy, así es señores Vamos a retomar el mundito, hay que checar los cultivos que estén al 100 Porque vamos a darle, vamos a darle a este mundo señores, yo sé que muchos me piden Minecraft, muchísimos me estaban pidiendo Minecraft señores Me decían, Femi, ya ha continuado la serie de Minecraft, ya ha continuado la serie de Minecraft La verdad es que estoy un pavo jugando Minecraft, pero ustedes son los que me enseñan señores Y si ustedes piden Minecraft, pues vamos con Minecraft señores A ver, vamos a ver, ¿cómo está esto? A ver, ah Cerro T Sí, todo mal hecho eso señores, pero bueno Aquí tenemos algunas ovejitas A ver, vamos a... bueno, las ovejas no sirven mucho Lo que tenemos que atraer son piggies, puerquinis, los puerquinis Esos sí son los chidos, los que hay que atraer A ver, vamos a buscarlos Vamos, yo quiero un puerquito, yo quiero un puerquito También tengo que ir a buscar tierra y etcétera, etcétera La experiencia no tengo señores Me la estuvieron quitando, que me morí como 5 Uy, guay chimbo, guay chimbo Salte de aquí, salte de aquí Ahí está Uy, salte En que estuve peleando señores Peleando por mi libertad Peleando por mi libertad Ya está nevando y no veo ningún piggies señores Tengo un puerquini Ay, no hay un puerquini Puerquini Vente, sígueme puerquini Eso es, puerquini Sígueme, sígueme Yo sé que te gusto, baby Sígueme, sígueme No, le di amor Le di amor al puerquini Vente puerquini Sígueme Sígueme puerquini te voy a pegar, si no me sigues te voy a pegar, sígueme sígueme, vamos Piggy Piggy, vámonos, porquini, porquini cochinini, sígueme vamos, que me sigas que me sigas ahí está, sígueme sígueme, te voy a matar si no me sigues, así que te conviene seguirme vamos, sígueme, sígueme, eso es eso era lo que quería, porquini eso era lo que quería ahí está, ya ves como si nos entendemos, te tuve que meter tus cachetadas para que me siguieras mira, ahí hay otro porquini, vente vente, 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 no te vayas a atorar, por favor sígueme, tú también, porquini porquini, sígueme tú también vamos, morrudo ahí hay otro porquini porquini, ven para acá porquini, sígueme eso es, ya tenemos tres porquini, de eso estaba hablando, eso me refería a ver, venganse por aquí, no mira un lobo aléjate lobito, ni se te ocurra acercártelo viní, te va a cargar el payasini vamos, vamos, síganme porquinis síganme, 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 síganme vamos, yo sé que pueden donar eso es, señores ching, ni siquiera tenía listo el otro, señores a ver, tengo un segundo hey, porquinis, porquinis, ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? hey, ustedes venganse para aquí exacto, a eso me refería vamos, ustedes sienten, venganse para acá venganse para acá hey, porquiti porquini, 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 porquini síganme, 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 tú también eso es, tranquilo vengan aquí adentro, aquí adentro exacto, exacto toma amor, toma amor ahora aquí tendríamos que bloquear por lo menos así hey, níger, ese níger ya se quería ir oh, yo tengo que arreglar bien eso, señores tengo que, eso fue provisional a ver, ¿qué tengo aquí? se me olvidó necesito ir por madera necesito hacer vallas, 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 vallas ah, sí, yo te digo sus consejos, señores no olviden dejarme sus consejos me dijeron que ponga tierra porque se mueren las ovejas porque de la tierra del pasto se alimentan según me habían dicho así que vamos a agarrar tierra, señores chin, ya no tengo nada necesito que ya me empiece a dar porquini necesito ir a buscar tierra, señores me dijeron, fíjense, con la tierra no se te van a morir las ovejas porque necesitan hierba para comer algo así me habían dicho así que no vamos a agarrar mucha tierra para ponerla ahorita que me falta vaca me falta agarrar vaca ah, otro de sus consejos fue que hiciera todo con vallas si nos hacía ahorrar más bloques si se ve mejor eso también lo voy a hacer así que no olviden dejarme sus consejos, señores en los comentarios la verdad es que me ayuda muchísimo ya saben que yo voy a prender esos consejos y recuerdan que esta serie es para ustedes, señores todos los que quieran que haga si me das esto, hazlo otro porque no pruebas haciendo una granja de pollos o una granja de esto o etcétera, etcétera ahorita estoy construyendo las granjas, señores y de ahí vamos a ver cómo subimos de XP etcétera, etcétera y así, señores pero por la vista estamos construyendo las granjas los puerquinis ya con eso ya nos alcanza para los suficientes puercos ya está anocheciendo aquí tenemos navaja pero todavía no lo podemos agarrar hay que tener los corrales listos donde vayan a estar ahí estaba, ¿qué les comenté? ah, sí, estuve enfermo, señores la verdad es que no recuerdo qué día soy pero creo que hace como dos días estuve enfermo y por eso no subí videos el día que no subí videos, el día anterior no estaba subiendo videos por lo mismo porque andaba enfermo ya está anocheciendo así que me voy a dormir no quiero más no quiero morir, señores yo la verdad ya ya me castro eso de estar muriendo así que ya no quiero morir me voy a echar un coyotito como se le conoce un coyotín y ahora sí ahora sí vamos a ver qué tenemos por aquí mira, aquí tenemos tierra como niggers árboles ok necesitamos necesitamos algo de carne o algo así necesitamos matar unas vacas porque ah, mejor tengo trigo puedo hacer ¿es eso lo que acaban de ver mis ojos? es una vaca nigger morro una morra miren, señores, una vaquina no huyas, no huyas no huyas sí, me dio tres de carne tres de carne y esa vaca está macabra, señores no tenemos un hordón por ahí sí tenemos un hordón ahí mismo la vamos a coser ahí mismo vamos a reproducir a los puerquinis necesito madera sí, cierto necesito madera necesito madera tendera cruda ¿por qué no se hace eso? ay, porque había carbón que nigger voy a agarrar esto se va a ir por madera, señores tengo un hacha a ver, tengo madera aquí como para hacer este a ver primero que nada filete vamos vamos bien, ya tenemos los dos vamos a guardar este aquí y el otro necesito madera necesito madera me voy a hacer otra 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 de esta perfecto aquí tenemos madera como para hacer vallas ¿dónde están las vallas? estas necesito palos pum 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 ok un, dos, tres, cuatro ya tenemos cuatro a ver según tengo entendido las vallas no no las pueden brincar pues ahorita vamos a ver no por aquí se puede salir ey nigger no nigger ahí está a ver a ver a ver vamos a poner las vallas primero estas son puerta de valla hice seis puerta de valla no puedo creerlo epic fail señores epic fail epic fail hice seis puertas de valla y solo dos vallas no me digas tragedias no me digas tragedias eso según ya no serían capaces de brincarlo vamos siguen mis cochinines tengo cochinines no me toman madera este segundo no lo pueden brincar perfecto vamos por más madera señores que epic super fail saso señores que super fail saso vamos a buscar maderita señores no mal hice seis puertas de valla para que rayos quiero seis puertas de valla era mejor pero bueno con poca madera para hacer no necesitamos mucha madera pero quiero agarrar ahorita un poquillo para ya no tener que estar regresando perfecto perfecto ya tengo una madera vamos a atarle este árbol vamos a atarle este árbol y bueno señores este video pues ya tiene una duración de 10 minutos solo quiero recordarles para todos los que siguen viendo este video porque muchos se van a los 2 o 3 minutos que estoy en estamos participando en King of the Web en la categoría de blogs señores porque en blogs bueno porque decidí meterme con Snoopy con Slayer yo me iba a meter a Music con la rola de la recortada macabra pero pues al final dije bueno que se meta el Snoopy a Music en Legend a Gaming y yo me meto a Blog señores y bueno estamos ahí y no olviden apoyarse votar todos los días por nosotros tres recuerden que pueden votar hasta 20 veces como pues simplemente votan 10 veces por tienen que contar los votos 1, 2, 3 por uno de King of the Web que de hecho está el Coto pueden apoyar al Coto Matrix 10 por alguna de Beauty cualquiera 10 por Slayer 10 por Snoopy 10 por mí y ya les regalan 10 votos que ustedes pueden decidir si dar 3 3 y 1 o 10 a un solo monito o como quieran señores este ustedes deciden pero la verdad es que no olviden apoyar señores se los agradecería muchísimo ver su apoyo ahí señores de mostrar que estamos bien cañones la neta y nada era todo lo que les quería decir no olviden apoyarnos en King of the Web señores es la primera vez que entramos la verdad y pues el dinero lo quiero invertir en mi canal señores este hay muchas cosas que necesito no morro no te vayas no morro morro a ver aquí necesito cortar señores no se va a morir el puerquito y Piggy Piggy vente 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 carnal estamos tranquilos estamos tranquilos metete 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 vamos carnal entra entra exacto un puerquini se murió señores tuve que sacrificar un puerquini que onda con eso ahí no pueden salir supongo pero por qué quedó así puerta de valla ahí no pueden salir según ok a ver un segundo aquí voy a poner una puerta de valla puerta de valla y mis vallas pregunto o no hice vallas me está trolleando esto señores me está trolleando ah no es que y volví a hacer puerta de valla otra vez señores otro epic fail señores otro epic fail aquí voy a hacer dos puertas de valla a ver momento carnal momento este lo voy a quitar este lo voy a poner aquí perfecto esto va a matar a mis puerquinis así que lo voy a quitar de una vez no no se puede salir no se puede salir niggers perfecto una puerta de valla aquí vamos quítate otra puerta de valla acá y ahora pura valla hacia acá perfecto aquí tenemos aquí tenemos valla perfecto miren nomás ese nigger se quería salir por ahí y ya está digo pregunto ahora el punto está en cómo abro la puerta de valla según aquí tenía puerta de valla valla puerta de valla quítate nigger si no te quiero matar no se abre señores ah se abre con este ah ya se abre con el de ay se volte se volte ahí está ahora vamos a empezar a hacer a quitar la tierra de aquí y ir poniendo a ver permiso si me permites un segundo nigger esto es una palita perfecto perfecto a ver el pico no lo vamos a ocupar la pala la pala ese vamos a ocupar ese tampoco la pala y tierra perfecto a ver este lo vamos a poner aquí perfecto ahí está ahí está ah miren no más no salganse de ahí salte de ahí salte de ahí morro ahí está esto es para que vayan teniendo que comer señores bueno eso es lo que me dijeron la verdad yo no sé yo soy el nube aquí yo soy el nube a mí me dijeron feime pon tierra para que salga pasto y puedan comer si no se van a morir y pues yo soy muy obediente y eso estoy haciendo vamos vamos perfecto perfecto ahí está miren esto ya va quedando ya va quedando ya va quedando no vamos ok ya no les puedo dar amor a ustedes no no puedo ahora vamos a ver más tierras 64 perfecto así es así estábamos en King of the Whip y vamos en segundo lugar en segundo lugar no olviden botárselos todos los días eso ayuda muchísimo como es que hay una abeja allá afuera o no era un pollini era un pollini un pollini chapita esto es lo más desesperante como que ir remodelando todo esto pero no lo más desesperante es la minería eso está bien cañón señores bueno eso es medio aburrido a veces si se hace medio aburrido o no y ya saben que tienen que dejar sus comentarios señores sus comentarios son la clave del éxito de esta serie señores sus comments yo no sabía esto pero supongo que ahí ya se debe de empezar a a ver quiero entrar aquí porque estas niggas se ve que no han tenido venganse para acá chiwi chiwi a ver exacto ustedes ahí no le empegué a una ya no voy a tener chiwi chiwi a ver a ver tú sígueme no vengan 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 a dónde van a dónde van a dónde van a dónde van vamos aquí adentro vengan aquí adentro vengan vengan adentro a ver ustedes también es que esas siguen señores no métete 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 rápido que va a venir un creeper un creeper campeón volador rápido métete 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 a ver por favor véngase para acá véngase para acá vamos salte 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 bien 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 exacto exacto no lo siento pero tú ya valiste no una ovejita mente sígueme sígueme véngase mente que me sigas estoy diciendo no se va la ovejita no lo siento lo siento por una no voy a sacrificar a todas lo siento pero te voy a matar por niger también niger cena vente para acá vente para acá lo siento pero no te puede dejar ahí eres un mal ejemplo para tus compañeras perfecto quiero más cochines y bueno yo ya me voy a dormir hay un creeper camper no me vas a matar no me vas a matar vamos hay un novin perfecto ok y pues bueno señores hasta aquí los dejo ya que me he gustado mi siestecina y nos veremos en el próximo episodio del maravilloso mundo del femenio no olviden me gusta este video señores recuerden que dándole me gusta salvamos a las jirafas azules que están en peligro de extinción señores así que revienten ese botón de me gusta con click señores suscríbanse a este canal ayuda muchísimo a que siga adelante y no olviden dejar su comentario ayuda muchísimo compartan este video con sus amigos señores compártanlo con su facebook en su twitter donde quiera que tengan rol en este video con sus amigos posténselo a un amigo en su muro en facebook mira este video del minecraft quizá te guste yo soy Femi y nos veremos en otro episodio así que como siempre espero que estén super meatro hosh bye